Pero mira, ahora mismo, yo lo que quiero es Cometo ¡Papi! ¡Volví! ¡Ay, qué lindo mi corazón! Volví a mi casa, porque claro que esta casa es mía ¿Cómo estás, papito lindo? Por fin, le dio la gana de venir a la casa, ¿verdad? Después que te cansaste de meterle chimio y veneno a tu mamá, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Dónde diablos tú andabas? Dime Tú ves, papito lindo, te noto como sofocado Te noto como quillao Y esos no son problemas míos El pique que tú tengas no lo pases conmigo ¿Dónde más tú crees que yo pueda estar? En la casa de mi mamá, porque yo para mi mamá sí valgo algo Con que para ti no valgo nada, corazón Pero ya volví, no te preocupes, estoy aquí ¿Qué necesitas? ¡Wow! Me sorprende ¿Dónde es tu mamá? No, 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 pero ustedes Tú me sorprendas, sinceramente, vuelto y lo repito Pero ustedes, las mejores amigas son ustedes ahora No, 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 pero cambiando el tema Para que tú me aclares Un problemita que hubo aquí, ayer, con la mujer mía ¿Tú por si acaso sabes algo de eso? Es ridículo usted, papi Usted se ha puesto más chopo ahora todavía Porque dígame, en problemas de madre y mujer Nadie se mete Eso quiere decir que en problemas de madre e hija Nadie se puede meter ¿Y de qué maldito problema usted me está hablando a mí ¿Qué pasó ayer aquí? ¿Cómo diablo yo voy a saber de algo Donde yo no estaba presente? Explíqueme Esto es algo, a mí me sorprende esto Porque una de la noche a la mañana tú te desapareces Y de la noche a la mañana llega un individuo aquí boceando como una loca David, David, David Salgo yo, que es lo que está pasando ¿Eh? Ya que yo estoy embarazada de ti ¿Quién diablo eres tú? Yo a ti no te conozco ¿Eh? Y entonces viene la mujer, la agarra y me bota a mí Y yo para mí, como que tú sabes algo ¿Verdad papi? Que usted se está poniendo loco cada día más Oiga lo que usted está hablando ahí Usted me está tirando a mí por el suelo Y poniendo a una mujer que usted no conoce por encima de mí ¿Qué diablo tengo yo que ver con eso? Yo no estaba aquí, yo estaba donde mi mamá Y qué bueno Me alegro que le haya votado Porque déjeme y le recuerdo Que aquí la que manda soy yo Porque yo soy su hija O sea, su única hija Y déjeme decirle otra cosa Por lo que veo Esta ropita que está entendida aquí Dígame, ¿Fue usted que la lavó? ¿O fue la mujercita suya? Aunque lo dudo que haya sido su mujer Porque usted chopo ahora de ella Usted ahora es Un arracabaca, vive lejos, come a veces Y usted me excusa que usted es mi papá Oye, ten cuidado como tú me hablas Que soy yo tu papá Oye, no me faltes respeto Oye, tú estás muy fresquita Yo puedo agarrar y caer esta correazo a ti Oye Y oye, me dame si te hago algo a ti Que no sepa yo Que tú te has involucrado con el caso de esa muchacha Que está embarazada de mí Y ten mucho cuidado que con razón Tú te desapareciste por ahí Oíste Y mira Mejor no va a seguir hablando Porque en verdad No puedo más ya con esto Ya no puedo más con esto ya Repeto se paga con respeto Y si usted a mí no me respeta Que yo soy su hija Yo como padre que usted es mío Yo no lo voy a respetar Haga lo que usted quiera Investigue, averigüe Haga las investigaciones que usted le dé la gana Usted sabe que usted puede hacerlo Que usted tiene rango para eso Averigüe Porque yo no tengo nada que ver con eso Si la firufa suya se fue Es porque no merecía tenerlo a usted Usted es demasiado para ella Y usted no se ha dado cuenta No ve que de chopo que lo tiene Yo mejor me voy de aquí Porque yo no voy a estar cogiendo pique Y hablamos ahorita Que vengo para mi casa Ya me jalté desde donde mami Ya lo sabe Claro que yo voy a investigar Porque esto no se va a quedar así Yo tengo que saber De dónde fue que salió esa mujer Tengo que saber De dónde fue que salió Yo voy a investigar Dios mío Yo no sé Que es lo que está pasando Con esta hija mía No sé que es lo que está sucediendo Me falta el respeto Me habla mal Trata mal a la mujer Pues yo voy a tener que investigar A ver Yo no sé Yo voy a tener que salir a ver Yo voy a investigar eso Tú verás que sí Yo voy a investigar a esa muchacha ¡Para mi amor! Dime a ver flaca ¿Qué es lo que tú dices? Pero tú no tienes que vocear Porque ya estamos pie con pie Diablo Yo tenía pila de días Que no te veía A ti Te casaste ¿Qué pasó? Dime No muchacha De ese mismo caso Te vengo yo a hablar a ti ahora Para ver si tú me ayudas ¿Tú sabes? ¿Cómo que yo te ayude? ¿Pero que yo te ayude a qué flaca? ¿A casarte o qué? Porque eso fue lo que yo te pregunté Que si fue que te casaste Muchacha Un problema que me está pasando Y no lo puedo resolver sola ¿Tú sabes? Ah no Pues dime ¿En qué tengo que ayudarte? ¿Tú sabes que tú eres de la mía? ¿Qué fue? ¿A quién que quedarle? Muchacha Yo estaba con el marido mío En mi casa Y llega una tipa Dice que es embarazada de él Yo quiero que tú me ayudes A investigar eso Que yo no puedo resolverlo sola ¿Tú sabes? Ah tú ves flaca Si hubiera sido otro Tu problema Yo te ayudaría a resolverlo Pero Eso es lío de bolsa Mi amor Y yo no me puedo meter en eso Eso es lío de bolsillo Ahorita están ustedes juntos Bien Y la tipa Él manteniéndole a su muchacho Y yo cuando vine a ver enemiga tuya Y enemiga de él No me puedo meter en eso ¿No? Oh baby loca Cuando yo más te necesito a ti Tú a mí no me puedes ayudar Tú te recuerdas a la vez Que tú estabas peleando la escuela Que yo te defendí a ti Que te dieron pilas de golpes Dime Tú no me vas a ayudar entonces No flaca Pero tú no ves contigo Uno no puedes relajar Yo te vas relajando Dime a ver ¿Qué fue? ¿Cuál era la tipa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah Yo ahora voy para mi mamá Tú sabes Ahorita yo te paso los datos Para ver qué es lo que podemos hacer Está toda flaca entonces Me llama y me manda todos los datos Mierda Vale Es verdad Que yo me voy a meter en ese bol Ahorita Ese lío de bolsa se desata Tengo yo problemas con ella Cuando viene a ver con el marito Que quién sabe quién es Y con la preña también Cuando viene a ver me dan todo esto A mí Yo me voy Hasta que te dio la gana De aparecer mujer ¿Dónde era que tú te vas a meter a Zaros? Pero mi amor No te pongas así Mi corazón de andullo Que todo lo que yo tengo es tuyo Oye Estoy en una situación Demasiada incómoda Con mi familia O no familia Con mi papá Que me tiene la vida a Zaros Y estoy tratando de arreglar Esta pequeñez Para que lo nuestro Pueda fluir Y florecer Está pasando algo muy grave Que tú estás bebiendo cerveza Y de esto Tú estás burlada Desgraciadita Ponte clara ¿Qué es lo que está pasando? Amor Pero que claro Que una cerveza no cae mal Con este calor que está haciendo El tiempo lo amerita Que por cierto Se me está acabando Tú deberías darme algo más Para yo completar este vasito Que tú dices Claro que sí mi amor Tú también deberías darme el culito Ya que la situación lo amerita Tú sabes Eso va papi Y no es pitola Pero explícame ¿Cómo que es lo que está pasando Con la familia tuya? Lo que está pasando en mi casa Es que mi papá Me tiene la vida a Zaros Tú no oyes ahora Que se mudó una maldita firupa Allá en mi casa Y ahora ella quiere Que yo soy chacha de ella Que yo tengo que estar Haciéndole de todo Y obvio mi amor Que me le fui de la casa Y le dije que hasta que no se vaya De la casa No volvía para allá Pero eso no es todo mi amor ¿Quieres saber más? ¿Cómo así que tú te fuiste De tu casa? ¿Y dónde tú estás durmiendo entonces? Que te me desapareciste Tres días mi loca Y nada de nada Cuidado si tú estás Mangando con alguien Pues mi amor La falta del culito mío Te tiene a ti divariando Porque ¿Dónde diablo Me voy yo a quedar Que no soy la casa de mi mamá? ¿O se te olvidó Que mi papá y mi mamá No están juntos Y que viven en casas diferentes Que si no estoy en una Estoy en otra Coñazo No sea tan bruto mi amor Trata de colar tu café claro Mi niña Oíste Y óyeme Esos temas tuyos familiares Los podemos hablar en otra ocasión Ven Vamos a un chin Ven Que eso es lo que tengo necesidad Estoy sediento de tu culito Mi amor Y no de un vino Pues tú me tienes que llame Porque yo siento que tú me estás usando Porque yo te estoy hablando De algo serio Y te pregunté Que si quieres seguir sabiendo Lo que ya tú sabes Y lo que ya yo te expliqué Y no me he dicho nada Si mi amor Mira todo lo que tú digas Tú tienes razón en todo Tú eres el finalito De los finales Pero mira ahora mismo Yo lo que quiero es Comete Si mi amor Pero que la situación Todavía está crítica Y yo no te he explicado Lo que pasa Explícame rápido Resume Ok resumido Contrate a Yamile Para que me hicieran una vuelta Con mi papá O sea se hiciera pasar De que ella esté embarazada Y obviamente papi Botar a la tipa que tiene en la casa Y yo volver a mi casa Y reinar como la reina que soy ¿Tú hiciste eso? Uh-huh Dame un trago El hueso Ya terminaste Si Ahora vamos a lo que venimos Ya que venimos Agar saco ¡Espérate! ¡Ay! ¡Aguántate! ¡Papi! ¡Papi! ¡Los lentes! ¡Queime! ¡Van acá ven! Pero ven acá Israel ¿Y ese abandono que tú tienes ahora? Dime Hablate de eso Que yo vengo Que estoy abandonado Tú no tienes un trabajito Que tú tengas por ahí Porque me voy a votar de mi casa Vieja ¿Pero cómo así que te he votado Israel? ¿Qué pasó ahí? Dime Queime Yo no estoy a hablar con gente Nada ¿Me tiene trabajo sí o no? Dime Tú ves Ahí es que tú y yo Tomo Lo contrario Esa educación de tú Es por eso que te votan A ti ¿Quéime? Yo creo que estoy troteado No quiero volver a la calle Sáibame por favor Dame un trabajo viejo Por la buena Tú ves niño Y si yo no quiero Porque tú vives con una presión Y una pampa Ahí Y tú tienes que bajarle dos viejito 20 a 10 Por favor Queime Mi papá Mi papá de laima Necesito trabajo Estoy viviendo en la calle Yo hasta por una cama lo hago Por favor ¿Y así es? Bueno mira Te voy a ayudar Pero tienes que bajarle dos Ven mañana por aquí Para que vayamos En el puerto tuyo Que va a ser Y en la 4 de agosto En la conducción de ahí Ahí Hay una cama ahí Dile de seguridad Que me llave Para que te deje sacar la cama ¿Está bien? ¿Qué? ¿Me parece que yo diga Que tú eres mejor? Maldito gajo El diablo Diablo Y papá Y si coronel Yo Cama Habitación Y trabajo Yo soy gajo también Vamos a llegar allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!